Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me envíes un texto Que siempre estemos juntos Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé deja el orgullo Llevo noches queriendo olvidarte Y lo que consigo es odiarte ¿Por qué no quisiste ser mi amante? Si para ti era importante Yo quiero robernos tu cuerpo a teo Que tú seas venenado Ya no quiero verte, me tienes hecho un lío Me dejaste roto, el corazón partido Ya no quiero de esos besos que me saben frío Ahora solo quiero estar puesto pa' lo mío Una embutera, ya no quiero verte Tú eres traicionera y me hiciste quererte Pa' luego dañarme, para no llamarme Ahora que te foda, niña buena suerte A mí me da igual lo que tú digas Yo ya me cansé de toda esta tu mentira Yo no quiero verte, no quiero que me digas Si tú me viste saliendo con tus amigas Llevo noches queriendo olvidarte Y lo que consigo es odiarte ¿Por qué no quisiste ser mi amante? Si para ti era importante Yo quiero robernos tu cuerpo a teo Estar sin ti yo no puedo Besarte en mi consuelo Aunque tú seas veneno Y yo sé que no quiero estar contigo No pidas perdón Corrí y vete con tu amigo Que mi corazón está roto y malherido Por una traición que me hiciste sin motivo Conviendo a las personas que hacen como que te quieren Pero cuando te enamoras ya no sabes lo que quieres Yo no quiero verte, me tienes tu lido Me dejaste roto, el corazón que te quiero Corazón partido Ya no quiero besos, besos que me saben frío Ahora solo quiero estar contigo pa' lo mío Amor, amor, amor Quiero olvidarte, amor Pero es imposible este dolor Llevo noches queriendo olvidarte Y lo que consigo es odiarte ¿Por qué no quisiste ser mi amante? Si para ti yo era algo importante Yo quiero Conviendo tu cuerpo atero Estar sin ti yo no puedo Besarte en mi consuelo Aunque tú seas veneno Yo quiero Conviendo tu cuerpo atero Estar sin ti yo no puedo Besarte en mi consuelo Aunque tú seas veneno Dímelo de reggae Nступelo de reggae Aunque tú seas veneno Más pa' que te doy